¿Sabían que me encanta la sopa de letras? Soy gestora aeronáutica y estoy... Estoy más en este vídeo, TAC 20 cosas sobre mí. Vamos a conocernos mejor. ¡No se vayan! ¡Hola, hola! Muy buenos días, tardes, noches, donde quieren que se encuentren. Muchas gracias por estar aquí en el canal. Bienvenidos a todos los que ya se suscribieron y también a los que son nuevos. Suscríbanse si les gusta el contenido de este canal. Activen la campanita para que cada vez que subo un vídeo, directamente les notifiquen la plataforma. Y bueno, hoy como pudieron leer ya en el título, vamos a ver 20 cosas sobre mí. Y creo que este vídeo va a servir a que nos conozcamos mejor. Por favor, al final o cuando estén viendo el vídeo, vayan escribiendo aquí en los comentarios que tal vez sí son parecidos a mí en algo, si también les gusta o si tienen alternativas. Me van comentando, por favor. Bueno, pues sin más preámbulo y sin tantas cosas, vamos a comenzar. 1. Mi nombre completo es Erika de Jesús y aparte tengo mis dos apellidos. Entonces ya se imaginarán, Erika de Jesús, tan, tan, es un poquito extenso el nombre. E incluso me he dado cuenta que a veces es un problema cuando debo hacer compras en línea y vienen a entregarme, como que es difícil poner todo ese nombre y siempre me dicen ¡Ah, tu nombre es muy corto, eh! Pero claro, lo hacen en un modo muy sarcástico. Y pues eso, ese es mi nombre completo. Tengo 28 años. Díganme qué edad me veían. Yo espero que la misma. Tengo 28 años y los cumplo cada 15 de octubre. 4. Soy mexicana. Como ya se habrán dado cuenta por el acento, por la forma de hablar, uno puede descubrir de dónde son las personas. Entonces, yo soy de nacionalidad mexicana. Bueno, hablando de mis estudios, tengo una licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana en México y tengo una maestría en Gestión Aeronáutica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, me he hecho hasta ahora esos. Vemos qué más podemos hacer. ¿Qué otras hobbies? Ah, si tuviera que hablar de mis hobbies sería una lista enorme, así que no terminaríamos hoy. ¿Se puede decir que estudiar es un hobby? Creo que siempre me ha gustado muchísimo estudiar desde niña. Entonces, cada vez que veo un curso, no importa si es de esonosis parasitaria, si es de salud, si es de cosas de Derecho, de Aeronáutica, de lo que sea, yo me voy a apuntar y voy a estar ese día en el curso y voy a anotar y voy a aprender y me va a encantar. Entonces, lo hago ya no porque debas hacerlo, sino como cuando vas a la universidad, ¿no? Y debes ir, no, sino porque me gusta mucho y me encanta y pues eso, creo que puedo nombrarlo como un hobby. Me encanta la sopa de letras y no me refiero a esa comestible al caldito, sino a la sopa que se juega, se subrayan las palabras, se encuentran. Tengo un montón de libros, siempre me ha gustado, pero de repente como que me agarró la pasión en el 2018 porque en Italia hay muchos lugarcitos o en cualquier lugar vas a encontrar unos puestecitos que se llaman Edícola. Y en la Edícola, les voy a poner aquí una foto para que se den una idea, son puestecitos pequeños como en México que venden revistas de moda, de comida para guisar, venden sopa de letras, sudokio, los demás juegos que les pueden usar las personas. Entonces, es un paraíso de sopa de letras y siempre que voy tengo que comprarme una y le invierto, la verdad, mucho tiempo a jugar sopa de letras. Entonces, es un pasatiempo que me encanta. Incluso tengo uno en greco que no lo he hecho porque está un poquito difícil, pero lo debo terminar. No puedo ver tele sin hacer otra cosa. Siempre, o sea, la tele no logra como que agarrar toda mi atención, aun cuando la película, la serie esté súper buena, la novela, no importa. Siempre quiero estar o jugando a sopa de letras o haciendo otro juego o editando fotos para Instagram o haciendo cuanta cosa. No sé, limpiando todas las fotos del celular, qué me gusta, qué no me gusta. Pero siempre debo estar haciendo otra cosa. No sé por qué, pero no logro concentrarme en una película y estar ahí sin hacer otra cosa. Soy así. ¿Qué otra cosa? Ah, soy una Godinez. O no sé cómo lo dicen. De verdad es que no he entendido muy bien ese concepto, pero me encanta coleccionar y tener y usar plumones, stickers, post-it, todo lo que encuentre. Me encantan los asuntos de papelería. Aquí les voy a poner una foto de mi colección que estoy haciendo aquí, que apenas llevo unos cuantos meses y ya tengo varios. Si ustedes ven que paso al lado de una papelería o algo similar, aléjenme porque si no voy a correr a comprar cosas que ya tengo y que no necesito, pero que de todas maneras, porque tienen otro diseño, otro dibujo, voy a quererlos. Me encanta y siempre he sido así. Mi mamá no me dejará mentir. Desde que era niña, cuando iba a la escuela, me gustaba estudiar, pero también quería ir a la escuela porque quería estrenar los cuadernos y los lapiceros con brillitos, sin brillito, fosforescentes, pastel, todo. Me encanta. Entonces soy así, la niña de los plumones. Y esto me emociona. ¿Adivinen? Estoy casada con el amor de mi vida, con mi mejor amigo, con alguien que me apoya siempre y que yo lo apoyo a él. La verdad es que hacemos un equipo muy hermoso. Estamos casados desde hace dos años, siete meses, y contando, les pongo una foto que incluso nunca había subido, ni tan siquiera en Instagram ni en ninguna red social, solo a los amigos, a la familia se las había mostrado. Entonces él es mi esposo y, bueno, mi compañero. Y esto me recuerda otra cosa sobre mí, mi compañero de viajes. Nos encanta viajar. Hemos viajado un poco. Hemos conocido muchos lugares juntos y, bueno, he ido a Inglaterra, a Malta, a España, Tailandia, ¿qué otro lugar? Esperen, Italia. Y Italia, Singapur y Grecia. Entonces hasta ahí vamos siete países. Vemos después que pase todo esto del coronavirus, a donde más podemos ir. Mi bebida favorita, si tuviera que escoger. Ay, es difícil porque hay muchas bebidas que me gustan, entonces escoger una sola pues está difícil. Pero la que más tomo, sé que el agua debe ser la principal, pero el café. Ah, el café me encanta, lo adoro. En todas sus versiones, americano, expreso, capuchino. Pero el que tomo más es el expreso sin azúcar, corto, sin azúcar. Así para que te levante y te des energía para iniciar el día. Y en cuanto a bebidas más de drinks, prefiero, me encanta el vino. El vino rojo y el vino blanco espumante son de mis favoritos y son súper relajantes. Después de un día de trabajo, después de un día pesado, siempre un poquito de copita de vino. Te encanta. Si hablamos del género de música favorito, tampoco tengo exactamente uno definido, porque puedo escuchar desde rock, pop, electro, metal, yo qué sé, jazz, reggaetón, porque seamos realistas. Cuando salimos a bailar y todo, ¿qué vamos a bailar? No vamos a bailar metal ni nada. O sea, bailamos reggaetón y bailamos electro y así. Entonces, me gusta dependiendo, claro, de la canción y del artista. Pero en género tengo creo que muchas, muchas canciones que me gustan de cada género. Pero sí, les digo que cuando quiero algo que también me dé como fuerza, energía, así como el expreso, me encanta escuchar una canción que se llama Temptation de Cradle Field, que es un grupo de metal. Entonces, está súper padre. Me da como toda esa chispa. Les dejo aquí el nombre de la banda y de la canción para que si quieren las busquen. Si no les gusta el metal, tal vez puede parecerles o este género parecerles un poquito pesadita, pero está muy padre y te da como esa energía que necesitas. Ustedes díganme, ¿cuál es su película favorita? Déjenmela aquí en los comentarios. Pero que creen, la mía es Guerra Mundial Z. La he visto, creo que como 25 veces, 30, no lo sé. Pienso que al menos 25 veces. Cada vez que está en la televisión, que la están proyectando, vaya a iniciar o esté a mitad de la película, yo la quiero ver y siempre la veo como si fuera la primera vez. No me aburro, me encanta. Incluso tal vez he de tener ya aburrida a mi mamá en su momento y a mi esposo, porque todo el tiempo quiero verla. Si la veo de repente un anuncio en Netflix y va a ver otra película, pues no. Quiero ver Guerra Mundial Z, me encanta. Si no la han visto, se las recomiendo. Es con Brad Pitt y ahora mismo no recuerdo el nombre de la actriz, pero está muy entretenida. Además que me gusta mucho porque tiene estos efectos de, como de zombies y todo, pero bien hechos. No son como de baja calidad, sino que se ven bien y como que sientes que estás viviendo la película. Entonces, esa es mi película favorita. Guerra Mundial Z, les dejo aquí la foto. No tengo una banda favorita o un solista, pero ahora mismo les podría recomendar que escuchen a un grupo de chicos que son muy jóvenes, tendrán como entre 19, 22 años, son italianos y se llaman Maneskin. Acaban de ganar un festival que se celebra cada año y se llama Sanremo, Festival de Sanremo. Ganaron con la canción City e Bonnie. Está muy bonita, está muy con power, muy rockerona. Y también tienen una canción padre que se llama Torna Casa. Esta es más tranquila. Les recomiendo que la escuchen. Les pongo aquí la foto, el nombre de las canciones para que lo puedan buscar y me comenten cuál les gustó de las dos, cuál les gusta más. O si tienen otra canción que descubrieron de ellos, me las escriben aquí en los comentarios. A ver, libros. He leído hasta el día de hoy con el último 80 libros en toda mi vida. Y sé que es poco porque si empezamos a contar a partir de que tenía 10 años, vamos a decir que a los 10 años ya tenía más conciencia. Entonces, de los 10 años a los 28 han pasado 18. Si divido estos 80 libros entre los 18 años, me sale como un promedio de 4.5 libros más o menos. Y esto es poco. Es una media muy baja anual. Entonces, debo seguir leyendo más. Y los invito a ustedes también que si les gusta leer o si también no les gusta leer mucho, traten de hacerlo un hábito porque leer siempre te deja mucho aprendizaje. Pero también, ¿saben qué pasa? Te divierte. Yo siempre digo que leer te hace vivir otras vidas, otras vidas que no son tuyas. En otros lugares y en otros contextos. Hablando de libros, si debo definir cuáles son mis libros favoritos, diría que son dos. No solo uno, dos. Uno que se llama Sueños en el umbral de la autora Fátima Mersini. No, Mernisi. Ahora que lo recuerdo. Mernisi. Fátima Mernisi que es de Marruecos. La escritora ya murió, me parece, en el 2015. Pero ha sido un libro que marcó mi vida. Lo leí por primera vez cuando iba en la high school, en la secundaria. Y me acuerdo que desde el día que lo leí no pude olvidarlo y siempre ha sido de mis libros favoritos. Aquí la autora narra su vida, cómo ella vivió dentro de un harén, cómo es la vida dentro de un harén. Da detalles. Incluso la lectura al principio puede ser un poquito pesante porque da detalles mínimos como de qué colorean las cortinas, qué forma tenían, cada loseta de la casa, todo. Pero conforme vas avanzando en la lectura te vas a dar cuenta que es un libro muy, muy, pero muy valioso. Al menos a mí me ha encantado. Y otro libro que podría recomendar sería Brúculas que buscan sonrisas perdidas de un autor español que se llama Albert Spinoza. Aquí en este libro no es directamente como para un desarrollo personal o algo así, pero hace o te mueve muchas partes interiores y te identificas porque te das cuenta que de niños pasamos por muchas situaciones como esta historia que él narra. Incluso no les garantizo, pero puede ser que al final del libro o a la mitad del libro haya partes que los conmueva mucho y que te da ganas de llorar porque dices es cierto, esto me pasó o es cierto. Nosotros somos el reflejo de lo que fuimos de niños, ahora adultos. Entonces es un libro muy bonito, se los recomiendo que lo lean también. Entonces es Sueños en el umbral y Brújulas que buscan sonrisas perdidas. Les dejo aquí las imágenes, ya se les había puesto desde antes, entonces para que lo busquen si les parecen como libros interesantes. Bueno, de los idiomas mi lengua materna pues es el español, pero también entiendo y hablo un poco de inglés. Sin embargo, si debo ver una película y no hay subtítulos en español o debo leer algo y no está en mi lengua materna, lo prefiero en italiano porque lo entiendo aún más que el inglés y al igual al leerlo es mucho más fácil. Tal vez porque algunas cosas pueden parecerse al español o porque con la convivencia diaria pues ya le he tomado cierta... Permítame tantito que hay mucho ruido afuera, voy a parar el vídeo. Ya estamos de vuelta. Lo siento es que afuera andan fumigando porque hay muchos mosquitos con la humedad, es un clima muy tropical, lluvia y sol al mismo tiempo y entonces los mosquitos nacen y bueno, X. Entonces, pasemos al tema. Entonces, prefiero el italiano porque siento que lo entiendo muchísimo, muchísimo más todavía. Entonces, ahí la llevamos con inglés-italiano. Y esto me lleva a lo siguiente. ¿Que hablo italiano-spanglish? O no sé cómo decirlo. Esto no existe y no debería contar como una cosa sobre mí, pero de verdad que me pasa y tal vez les pasará a muchas personas. Cuando estás como en un mundo multicultural y tal vez hablas o sabes un poco de un idioma y de otro, empiezas a hacer un mix y entonces ¿qué pasa? Cuando das una oración, tal vez la oración tiene tres palabras en español, una en otro idioma y la otra en el otro idioma. Entonces, se hace un mix que no está bien, pero pasa. También sabes qué pasa, se te van pegando un poquito el acento de donde vives. Aunque sea otra lengua, terminas como que agarrando este acentito. Incluso por eso creo que Dana, me acuerdo, Dana Paola, la cantante, alguna vez agarró como este timbre así medio que venga tío, medio español, ¿no? Porque yo creo que ya de vivir en el entorno, estar en Madrid tanto tiempo como que se pega. Y lo digo porque también cuando estudié la maestría, la estudié en la Universidad de Barcelona. Entonces, todos mis compañeros, la mayoría no todos, pero eran de allá. Los maestros, casi todos también eran de España. Entonces, todo el acento como que se me estaba pegando y a veces tenía estas tonaditas. Después se quita, pero pasa. Es creo que bastante normal. No soporto la impuntualidad. No me gusta, no soy una persona que sea muy paciente para estas situaciones. Porque a mí me gusta, por ejemplo, que si alguien me dice, bueno, nos vemos a las 10, yo voy a llegar 10 para las 10 y voy a estar esperando esos 10 minutos. Entiendo que la persona no pueda llegar antes y llegue justo en tiempo, pero más tarde no, porque lo veo como una falta de respeto a la otra persona, ¿no? Que te está esperando y que tal vez tiene cosas que hacer, pero llegó puntual para poder hablar o estar contigo, ¿no? Entonces, la impuntualidad no me gusta. Digamos que 10, 5 está bien, 10, 10 ya no tanto y 10, 15 no llegues y ya me voy. Y no es así, no, la impuntualidad no es, no es algo que me haga mucha gracia, pero bueno, puede pasar. Y por último, tengo una guitarra eléctrica que la sé tocar muy básica, un poco de acordes. Ya saben, una canción de acordes como Zombie, The Cranberries o canciones de ese estilo. Un poco de ejercicios y ya. Toqué la guitarra cuando estaba adolescente, entonces un poquito de práctica por ahí se quedó. Pero estoy volviendo a retomarla en estos tiempos de cuarentena, de COVID, de estar mucho en casa. Y espero empezar a darle más constancia y agarrar mayor práctica y un día tocar una canción aquí en el canal. Está bien, pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme. Espero que con este video me hayan conocido un poquito más. O tal vez si ya conocían muchos de estos detalles, pues alguno no. Cuéntenme ustedes en qué cosas son similares en mí, en qué cosas son distintos, o cuáles son sus bandas favoritas, o algún otro comentario. Siempre voy a ir a leerlos y a contestarles. Gracias de nuevo, un fuerte abrazo donde quiera que estén. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!